La Universidad de Villa Carlos Paz y el plan de pavimentación en las calles donde transita el transporte público de pasajeros entre calles Juana de Arco, en la ciudad de Villa Carlos Paz, en barrio La Quinta. La parte cerca de la Cruz de Palo, la parte que había quedado sin adoquina. Así que bueno, esos son los temas y va a ser en la Escuela Carlos Paz a las 19 horas. Este año hemos implementado que todas las audiencias públicas, considerando que la escuela es un lugar, no solo que es un lugar neutral, sino que es un lugar acogedor, es un lugar donde vamos todo, es un lugar muy valorado por la sociedad. Todas las audiencias públicas se van a realizar en las escuelas de Carlos Paz. ¿Cómo hacen aquellos interesados a tomar la palabra en alguno de los puntos? Los interesados en tomar la palabra se pueden escribir por correo electrónico a secretarialegislativabcp.com o hasta las 11, personalmente hasta las 11 de la mañana, el día 13 de abril, acá en el Consejo de Representantes, en la Secretaría Legislativa. Y tienen 10 minutos de uso de la palabra.